Solo conseguiste burlarte de mi amor Era puro infierno como un pétalo de flor ¿Por qué te encargaste de dañar mi corazón? No quiero volver a verte más No quiero más de ti No quiero volver a verte más Para mí tú fuiste Creíste que nunca di nada cuenta de tu engaño Porque jugaste con mi corazón Pétalos de rosas Suavecitos como el viento Eras para mí Venir esos momentos Ahora son espinas Y se clavan de mierda Y no entiendes la calma Provecándote mi buena No quiero volver a verte otra vez No quiero volver a verte jamás Solo conseguiste dañar mi corazón No quiero volver a verte más No quiero volver a verte Tendré que vivir conmigo sin esos besos Que en vez que está muerto es que solo aguanta un veneno No quiero volver a verte otra vez No quiero volver a verte jamás Solo conseguiste dañar mi corazón No quiero volver a verte más 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 Solo conseguiste dañar mi corazón No quiero volver a verte más 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 Gracias.